Amigos de Oaxaca Tiene Cultura, en este momento el maestro Fernando Rosales nos va a platicar un poco de las actividades que se van a dar en este mes de diciembre. Pues sí, ahora tenemos la gran oportunidad, muchas gracias, que el diciembre del 2021 recuperamos un evento que es el nacimiento viviente y las posadas. Y vamos a hacer un recorrido por la ciudad partiendo de la Cruz de Piedra hacia el centro de la ciudad, regresamos al pañuelito y ahí instalamos un nacimiento viviente con todos los personajes. Y bajó un programa también artístico musical con Rodolfo Casales, con la rondalla y con el codo de la ciudad y otros artistas más, ensambles musicales. Va a estar muy bonito, ojalá que nos puedan acompañar, comenzamos a las 6 de la tarde y acabamos a las 9 de la noche. Están todos obviamente invitados. Amigos de Oaxaca Tiene Cultura, ya nos invitó el maestro a asistir a todas las actividades que habrán en la ciudad.